Bien, muchas gracias. En directo, en directo, un operativo justamente para verificar la limpieza de algunos kioscos escolares. Aquí se está realizando en Barrios Altos. El congresista Jaime Delgado es que están dirigiendo entonces este operativo. Congresista, por ejemplo, se enfríe, básicamente, chicharrón, pero en este aceite. Y esto va para los niños. Sí, pues lamentablemente estamos encontrando condiciones antigénicas en este kiosco, ¿no? O sea, desde el aceite, pero además el estado en el que están algunos huevos, la refrigeradora llena de comida chatarra. ¿Acá tiene dos, justamente? Sí, estamos viendo esto, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos encontrar huevos con estas características, en estas condiciones? El huevo tiene que estar limpio, porque de lo contrario esto puede ser un agente de contaminación por salmonelas. Entonces, aquí lo que recomendamos a la gente es, en primer lugar, cumplan la ley de alimentación saludable en los colegios, que establece que solo se puede vender comida saludable. Pero además, en buenas condiciones, no en las condiciones lamentables. Ahí tenemos, justamente, la señora está votando las papas al hilo en mal estado. Vamos aquí, con recita, por favor, acá, la refrigeradora. A ver. Bueno, ya retiraron las salchichas. Acá habían salchichas, lógicamente, que no tenían ni siquiera registro de sanidad, ¿verdad? Así es, efectivamente. Se ha procedido a votar a la basura cantidad de productos que estaban en mal estado, que ya incluso estaban con fecha de vencimiento. ¿Qué hacemos oxigenada? ¿Qué ha costado la comida? Pues, la verdad, parece un botiquín, no sé. Lo acaban de poner. ¿Usted cree que la estaban, justamente, sembrando aquí, esta suciedad? No me ponga tan cerca, por favor. No es eso, sino hay que saber que este aceite lo acabo de cambiar hace minutos. Frío. Está negro, señora. Escúcheme, a medida que se va friando, se va cambiando el aceite, señor. O sea, no es que con este aceite yo he tenido guardado y voy friando. ¿Esto, esto? Eso es para votar, señor. Pero el maíz morado está honguado, ya está cerca de los alimentos... Estoy diciendo que se está... es para votar. O sea, no pueden actuar de esa manera también. Bueno. A ver, vamos por aquí. ¿El carnet de sanidad lo tiene? Ya, justo le dije a la señorita que está en trámite. Justo le estoy diciendo y le he entregado mi otro documento. Por aquí, por favor, a ver, por aquí, por aquí, congresista. Este es un kiosco. Aquí están los alumnos, ¿no? Aquí está. Pura comida chatarra. Pura chatarra, efectivamente. Entonces, cada botella de gaseosa tiene 12 cucharas de azúcar. Imagínense cómo vamos a permitir que se esté, digamos, en un espacio que es educativo, donde se tiene que promover alimentación saludable. Está fomentando que los niños estén comiendo pura chatarra. Estamos en el Colegio República Argentina de Barrios Altos y hay una ley, ley de comida saludable. ¿Por qué no se aplican las sanciones? Porque las municipalidades no están haciendo la vigilancia correspondiente. Y esta es una invocación que hacemos tanto a las municipalidades, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Tienen que vigilar permanentemente, visitar a los colegios para comprobar que esté sucediendo, digamos, lo que todos esperamos, el cumplimiento de la ley. Ahora, hay muchísimos colegios que lo están haciendo. El año pasado, 3.500 colegios han sumado a esta campaña. Pero hay algunos que, lamentablemente, pues parece que no se enteraron de la ley. Nos vamos y al día siguiente van a seguir vendiendo esto. No hay forma de parar. Sobre todo cuando existe la ley. La única forma de pararlo es que los padres de familia se empoderen de esto. Exijan el cumplimiento de la ley y que las autoridades se comprometan. O sea, y este es el llamado que estamos haciendo a todos los directores de todos los colegios. Porque las sanciones se van a aplicar. De hecho, la Municipalidad de Lima ha clausurado ya dos kioscos la semana pasada por encontrar precisamente condiciones como estas. Bien, es verdad, congresista. También mucho depende de los padres de familia. Y así vamos a justamente terminar esta información desde el Colegio República Argentina en Barrios Alto. Fiscalización de kioscos de colegios. Adelante de estudios.